Dice, hola, he entrado justo cuando estabas diciendo que la cosa no te está yendo bien. Dice, la verdad, llevo siguiendo el canal desde hace 3 años y entrando un poco a poco. Tienes que cada canal tiene su tipo de público y comunidad, pero si realmente en 3 años esto no te está dando frutos, ¿no crees que a lo mejor es posible que estés perdiendo el tiempo maravilloso de tu vida en algo que a lo mejor nunca llega a funcionar? Además, ¿no es tiempo que pierdes de mejorar tu vida en otros aspectos? Es que me parece interesante, ¿eh? Como lo planteas. Entonces, el tema es, si yo esto hubiese empezado con la mentalidad de ya dos y pensando en que esto sea mi fábrica, pues entonces ya haría mucho tiempo que no estaría haciendo esto, ¿sabes? Me refiero. O sea, pero lo que me da a mí hacer streaming e intentar ganarme la vida con ello y avanzar y demás, eso no hay nada, no hay ninguna otra cosa que pueda cambiarlo que me lo dé. ¿Me explico? O sea, cuando tú dices, tío, ¿no crees, consideras que es una pérdida de tiempo? No voy a considerar, o sea, esto lo haría gratis, lo haría por cero euros y para mí no sería una pérdida de tiempo porque gano muchas más cosas que dinero simple y llanamente con esto, ¿sabes? Por eso mismo, o sea, de verdad, no hay nada, o sea, en el espacio de cosas que hacer no hay nada que me aporte más que esto, simple y llanamente, ¿sabes? O sea, con lo cual, o sea, aunque tú me digas, no, pero es que ahora, si en tres años no te va, bueno, ya, pero en diez a lo mejor sí. Y tú dices, bueno, pero si en diez no, pues a lo mejor en quince sí, yo qué sé, ¿sabes? Tampoco, o sea, ¿sabes? Pero es que es un poco esa línea, o sea, de verdad, si puedo permitírmelo y, hombre, ahora no me ha ido mucho mejor en otras épocas, pero, coño, ahí estamos, ¿sabes? Me gusta mucho y sigo. Bueno, la clave es, y eso es lo difícil, ¿no? Oye, que no pasa nada, pero la clave no es pensar que, bueno, como no te va, ya no me va, ¿sabes? Como no va, a lo mejor como no va tan bien, entonces ya no hay un mañana, ¿no? La clave es que tú mismo digas, eso es lo que me gustaría, ¿vale? Porque cualquier persona puede verme a mí o cualquier otro y pensar, está aquí, pues, para generar pasta. La clave es que tú veas que lo que hago, lo hago por mí, o sea, lo hago por ti, ¿no? Para más gente, pero lo hago sobre todo por mí. Pero no por mí, por el dinero, simple y llanamente. O sea, por mí porque me encanta. Y entonces tú digas, hostia, prefiero tener un planeta con peña a la que le pueda pagar dinero para que hagan lo que les encanta que tener a gente que haga solo y simple y llanamente las cosas porque les funcione, ¿sabes? Ese es el punto, por mi parte, en este caso, ¿sabes? O como yo lo veo. O como yo lo veo. Yo no creo que mi manera de hacer las cosas, ni mucho menos, sea mala. Yo creo que tengo bastante calidad a la hora de entretener y hacer lo que hago, bastante más que la media. Tampoco voy a decir que sea aquí, ¿sabes? El putísimo genio amo. Pero desde luego no soy, de verdad, o sea, a la hora de comunicar no soy un mediocre, ya está. O sea, soy consciente de ello. No pasa nada, ¿sabes? Pero, pero ves, igual ahora he perdido un poco el hilo. Estoy mayor, también te digo, también te digo, estoy mayor. Pero yo sé perfectamente que realmente el tipo de contenido que hago gusta a mucha gente. El problema es que esa gente no ha llegado a conocerlo. Ese es el problema. Entonces, donde tengo que invertir tiempo, que eso sí es lo que más estoy haciendo ahora, intentando y demás, es en hacer llegar a gente que no me conoce. Que eso es lo difícil. Para mí es lo difícil. Para mí lo fácil es, para mí lo fácil es hacerlo bien cuando lo estoy haciendo, ¿sabes? Pero para mí lo difícil es hacer lo que tengo que hacer para llegar a gente. Para mí eso es un coñazo. Eso es lo que menos me gusta. O sea, si solo tuviese que hacer esa cosa, no lo haría. O sea, de verdad, no lo haría. O sea, si yo tuviese que dedicar mi vida. Si es que no soy, no soy un SEO. El SEO no me ha gustado nunca. Oye, hay gente que le encanta el SEO, el SEM y todas esas mierdas. A mí me da, de verdad, me produce urticaria. Me produce urticaria porque no tiene nada que ver con las personas. O prácticamente no tiene nada que ver con las personas. Sí, trata sobre los deseos y demás, sí. Pero realmente en Internet, no. No tanto. O sea, en Internet eso no funciona así. Funciona con los hábitos y, sobre todo, con cómo funcionan los humanos. Pero no en la parte del sentimiento, sino en la parte de la costumbre, ¿sabes? O sea, no es la parte que a mí me flipa. Por eso siempre he sido más. Y a mí el marketing me encanta. O sea, el marketing me flipa, ¿sabes? A mí el marketing me flipa. Pero el SEO y el SEM, que es la ciencia que estudia, el cómo funciona el comportamiento, tanto de los humanos en redes sociales como de los algoritmos de los mismos, porque al final lo que leen es cómo funciona un humano. Pues mira, hacen más clic en una imagen azul que en una roja. Pues entonces todo lo que sea más azul se lo vamos a enseñar más, porque les queremos tener más tiempo viéndolo. O sea, ¿entendéis? Eso es ser SEO y SEM. O sea, toda una rama de alguien que sea un profesional de esto te podrá explicar muchísimo mejor y te digan, oh, hay más cosas y hay más tal. Que sí, que hay más cosas. Pero si vamos un poco a la raíz, va un poco por eso, ¿sabes? En cambio el marketing siempre y la creatividad llevada siempre ha tirado más. También ha tirado por eso porque se tiene que tener conciencia y se tiene que tener conocimiento de eso, pero siempre ha tirado más. O sea, si hablásemos yo soy más de la campaña de BMW de Te Gusta Conducir que de las campañas de internet de hoy en día. ¿Me explico? Para que os hagáis la idea, el anuncio de Te Gusta Conducir, si no lo conocéis, es literalmente este. Lo vamos a poner ahora, de hecho. Mira, para que lo veáis. Porque a lo mejor hay gente... Porque claro, son ya cosas de putos viejos, ¿vale? Eh, anuncio original, Te Gusta Conducir. Esto es uno de los anuncios literalmente mejor valorados de todos los tiempos, ¿vale? Es un anuncio que fue hiper mega rompedor. Dentro de lo simple que es, que eso también suma, ¿no? Pero es este anuncio, ¿no? En torno a los 2000 nos encontramos en nuestros televisores esto. Por eso está a cuatro tercios y por eso se oye como si viniese... De hecho, se oye solo por un lado, prácticamente. No es coña, ¿eh? Este es el anuncio. Sí, marketing emocional, exactamente. Total, Nemo. Estoy completamente de acuerdo con tu... O sea, es literalmente como lo de decir. Te gusta conducir. Este anuncio... Sí, sí, es que encima es muy gracioso. Este anuncio hoy en día... O sea, si este anuncio se hubiese hecho hoy en internet... Este anuncio sería un fracaso absoluto. Estoy convencido. Estoy convencido. Y te explico por qué. Porque esto, lo hubiese cogido el algoritmo... Y hubiese dicho... Prácticamente una imagen estática constantemente. No sale un coche. No sale ningún coche. No va rápido. No va... ¿Sabes? No impacta. No hace que a lo mejor la persona esté mirando constantemente la imagen. Porque sabe lo que hay. De hecho, sin ir más lejos. Esta imagen... Y ya cuando se publicó... O sea... Es ilegal hacer eso. Tú no puedes sacar el brazo por la ventanilla. Es verdad. Tú dirás... Sí, sí que puedo. Mira, lo puedo hacer. Es ilegal hacer esa actitud. O sea... Y lo que presentó este anuncio fue la hostia. Porque decías... Es un anuncio de vehículos... Donde no se enseña... Ni el producto del... O sea, del vendedor. ¿Vale? No se enseña el coche. Y solo se enseña una mano y una carretera. Pero es ahí donde va la rama. Este anuncio fue súper, hiper, mega impactante. Y realmente consiguió llegar a mucha gente. Y que la marca ganase bastante y vendiese mucho. Porque era marketing emocional. Y iba muy bien orientado. Porque no era... Te estoy vendiendo un coche. Sino te estoy vendiendo una experiencia. Te estoy vendiendo una sensación. Te estoy vendiendo realmente lo que te gusta. Porque tú cuando piensas en conducir... No piensas en un coche. Y si lo piensas seguramente es en una marca que ni siquiera vas a poder comprarte. En cambio aquí te está vendiendo... Te está vendiendo la sensación. La decir... Mira, tío. Eres tú. La carretera. El viento. Pasando. Simple y llanamente disfrutando. El movimiento de la mano es de alguien que no está pensando en nada. Que no está... Que no está enfocándose en ir a trabajar. No, no. Simple y llanamente está en ese momento disfrutando de eso que está haciendo. Pues esto resume un poco... Yo creo el tipo, en este caso, de creador que soy yo. O de como yo me quiero tener. O como yo me valoro. Soy una persona mucho más centrada en la experiencia y las sensaciones y lo que me ofrece que en la búsqueda de el mejor resultado. Ese es un poco el rollo. Eso no significa que viva ajeno a ellos. Eso no significa que no necesite unas putas ruedas. ¿Sabes? Para ir. Claro que las necesito. Nos ha jodido. Pero si tú me dijeras, tío, ¿no te sería más interesante entonces, en vez de ir con un coche que lleva las ruedas medio en flash, ir en una bici? O dedicar ese tiempo en construir motos, que a lo mejor se venden más ahora. ¿Sabes? Tú imagínate. Y yo te diría, sí, pero es que a mí no me gusta ir en moto. Que yo quiero ir en coche. Y entonces, ir en un puto coche de mierda me ofrece más que ir en la mejor de las motos. Ahora, como todo, ¿vale? Y vivo en la realidad y habrá algún momento en el que ya, bueno, ya sí. Pero, claro, si me explota el motor y tengo que ir andando, pues no me tocará otra que, ¿sabes? Que picar piedra. Claro, claro, claro. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Así que sí. Estoy completamente de acuerdo contigo. Grande Linux. Dice, si pienso que hacer las cosas por gusto y pasión es bonito. Creo que es importante que todos tengamos nuestro... Sé, estoy leyendo esto y sé que vas a hacer el giro como es normal. O sea, que yo también lo hago, ¿eh? Vas a hacer el giro y decir que sí, que sí, que eso está muy bien. Pero, ¿qué tal si primero nos aseguramos de...? Te entiendo, te entiendo. A ver, a ver si... Dice, pero mi punto era más. El hecho de invertir tiempo de tu vida es garantizarte tu futuro, tu tranquilidad. Y si luego streamea, genial. Al final es tu vida. Pero me es triste ver casos de gente como Brandinelli. No sé quién es Brandinelli. Dice que ahí lleva años intentando ser caster y ha perdido... Pues no lo conozco. Y ha perdido mucho dinero y salud por el camino para no llegar a nada. Y uno se plantea cosas. El tema es... ¿Sabes qué pasa? El problema también viene un poco por mi... A ver. Viene a lo mejor también un poco dado por mi experiencia, ¿vale? Y mis posibilidades. Todo se ha dicho. Yo soy una persona... O sea... Jaja, mofa, meme, streamer. Soy puto Homer Simpson. O sea, he trabajado de bastantes cosas. Aquí quien me conocéis ya de un tiempo sabéis que he trabajado en un hospital. He trabajado pintando pisos. He trabajado de camarero. He trabajado de relaciones públicas. He trabajado de diseñador gráfico en una empresa. He trabajado de programador en un banco. O sea, al final parece que no. Pero el puto tonto es... He trabajado en un taller. O sea, el puto tonto este ha estado en Curros. ¿Sabes? O sea, en Curros he estado. Y conozco eso. Y el tema es... Cuando empecé a hacer esto... Yo tenía la certeza o la idea de decir... Tío, yo me voy a poder dedicar a esto. Yo me voy a poder dedicar a esto. Seguro. O sea, eran 2018, 2019. Yo lo tenía muy, muy claro. Y la experiencia me ha demostrado... Ahora igual que te digo, que ahora no es que esté ganando mucho dinero. Pero tío, yo en 2020, en pandemia, cuando todo el mundo estaba en la mierda... Y no por el streaming, ¿eh? Yo, gracias al streaming, había conseguido un trabajo aparte del... Vamos, llevando pues eso, con el tema de Play, llevando proyectos y toda la pesca. Y estaba consiguiendo en esa época ganar más dinero que la media de la peña. Pero eso fue gracias, en parte, a cabezonería. Una cabezonería que hay a veces que es contra uno mismo. O sea, si yo soy racional y soy consciente... Y hay muchas veces que me planteo y digo, tío, ¿me compensa invertir 12 horas de mi vida, de mi día a día, o 14 o 15? O realmente la inversión mayor de tiempo y esfuerzo y ganas que hago en esto, en vez de pudiendo ir a algún sitio e invertir 8 horas, ¡pum! Cortar de raíz, aunque sea el trabajo más mierda del mundo, más cutre del mundo. ¿Puedo invertir 8 horas así a vivir? Y esa es la pregunta que te tienes que hacer. Yo si puedo, sí. O sea, yo esa pregunta, de verdad, no titubeo, ¿eh? Cuando me la planteo, por suerte o por desgracia, puede ser un don o una maldición, no titubeo a la hora de decírmela. O sea, yo la tengo clara. Yo es... A mí la gracia de vivir esta vida es, primero, compartirla con la gente que quiero, que eso ya lo hago o lo intento, puedo más o menos, mejor o peor, fruto de mí, ¿vale? Como responsable yo. Y por segundo lado, de verdad, a mí lo que me da sabor a esta vida es intentar literalmente ganármela de la manera en la que realmente quiero. Y punto. Eso no significa que vaya a ser más fácil ni más cómoda. ¿Qué va, qué va, qué va? Ni mucho menos, ¿eh? Pero es simplemente intentar ganármela de la vida de la manera en la que yo quiero. A lo mejor es porque tengo la suerte de poder permitirme el lujo de intentarlo. Porque hay mucha gente que tristemente no es así, ¿eh? Y a esa gente no hay nada que decirles. Yo no tengo nada que reprochar. Yo no soy como los gilipollas estos que cogen y tienen la osadía de decir, no, es que si no tienes mejor vida es porque no quieres. Llevándolo a su vida de privilegios. Y me refiero no a vida de privilegios de ser millonario, o sea, sino de literal tener la vida que tengo yo. A lo mejor de decir, oye, tío, pues has nacido en una familia, clase baja, poquito media, clase baja. O sea, lo que somos. Pero que bueno, que has tenido tus estudios, has tenido tu carrera, sabes, has tenido, por suerte, una familia que te ha podido dar esas cosas. Digo, pero que tengas la osadía de coger a un chaval que nace en Sierra Leona y decirle que, no, es que si no tiene más es porque no quiere. Mira, loco, cállate la puta boca, no tienes ni idea, ¿sabes? Lo que pasa es que vienes crecido por la falsa realidad que te montas tú en tu cabeza de, no, todo lo que tengo es gracias a mí. Mira, no te lo crees ni tú. Como siempre digo, esto lo he dicho mil millones de veces. Ya solo salir de un coño, ¿vale? Genera una serie de cosas que están muy, muy por encima de ti y que van a definir bastante, bastante el desarrollo de lo que va a ocurrir en tu vida. Pero bastante, como para tener la osadía de coger. Tú me podrás coger y decir, hombre, en base a mis circunstancias, lo que tengo me lo he trabajado. Y yo te podré decir y coger y decir, ole, chapo. Pero esa persona nunca en su puta vida va a señalar a los demás y va a decir, no, ese es que si no lo tienes es porque no ha querido. No me lo creo. Porque no es verdad. Porque no es verdad. Porque hay tantas y tantas realidades distintas a las que para nosotros es lo normal y lo que conocemos. O sea, me hace mucha gracia y no sé si lo habéis visto. Hay un clip, vamos, hay un short ahora de, Noelico, ahora te contesto. Pero hay un short en TikTok que sale el, ¿cómo se llama el pavo este tío? El que corría en motos, tío. ¿No es, es Pedrosa o, es que no sé, ya no me acuerdo quién es. Que me perdone, ¿vale? Que este tío, Lorenzo, Sergio Lorenzo, es, bueno, Lorenzo, sí, es Lorenzo, creo. Y sale diciendo en un podcast y demás, el tío invierte, ha invertido en un montón de sitios y sale diciendo Jorge Lorenzo, Sergio Lorenzo, no sé por qué. Bueno, pues sale y sale hablando de, y de pronto dice, atentos, ¿eh? Y la mayoría de vosotros a lo mejor lo pensáis y decís, hostia, tiene razón, ¿no? Sale y coge y dice, no, mira, tu pareja no te va a querer, ¿cómo le dice, tío, exactamente? ¿Sabéis las palabras que utiliza? Dice, tu pareja no te, no te quiere, como decir, no te ama a toda costa. No te ama sin condiciones. Dice, te ama con condiciones. Y sí, estoy de acuerdo. O sea, creo que es algo bastante lógico. Pero no condiciones por qué decir o por qué tengas dinero. Sino porque, coño, te va a exigir cosas. Es completamente verdad. Pero luego coge y dice, las únicas personas que te van a amar sí o sí son dos. O mayormente dos. Dice, tu madre y tu padre. Dice, tu madre te va a querer, da igual lo tipo de persona que seas. Y ahí es donde tengo que decir. Bueno, Jorge. Dirás tu madre. Y la mía, a lo mejor. Pero porque no conoces la realidad de muchísima, muchísima gente. Que, literalmente, sus madres o sus padres no son más o menos lo medianamente normal que conocemos. O sea, o vas a tener la osadía de coger a esa persona que su padre la ha violado y decir, si no, te va a querer para siempre. Es verdad, él te quiere sin condiciones. O a las madres que cogen a su hijo y lo tiran por una ventana. Me explico. O sea, siempre hay como un, ya, pero siempre tendemos al, siempre tendemos a llevar en la norma como, y a mí me pasa, eh. O sea, lo que tú has vivido es lo que piensas que los demás también. Bien, y ni mucho menos, ni mucho menos. Hay 18.000 millones de historias distintas, pero 18.000 millones de historias distintas. Yo, por eso, cuando hay alguien que opina de algo acerca de su vida personal, intento, intento entenderlo. Intento decir, cuidado, que no es la mía. ¿Sabes? Cuando hay alguien, a mí hace mucha gracia la gente que dice, no, 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 no. Es que a una madre la tienes que querer por encima de todas las cosas. ¿Cómo le va a hacer eso un hijo a una madre? Perdona. ¿Cómo le va a hacer un hijo como tú a una madre como la tuya? O un hijo como yo a una madre como la mía. Completamente de acuerdo. Pero tú, ¿qué coño? O yo, vamos a saber de cómo ha sido esa señora con ese chaval. No tienes ni puta idea. Ni puta idea. Pero tu concepto ya lo extrapola. No, no. No hay una madre mala. O no hay un padre malo. Digo, loco, para el carro. Para el carro que hay tanta cantidad de gente distinta en el planeta. Que puedes, vamos. O sea, te puedes echar a llorar. Seguramente te puedes echar a llorar. Igual que hijos, hay hijos que seguramente dices, tío, ¿cómo va a ser un hijo así? Lo hay. Y lo es. ¿Sabes? O sea, es que no podemos entrar en esa línea de... Y hay muchas veces que pensamos en eso. Entonces, y llevado un poco a lo que decías, ¿vale? Eh... Ya, ya, lo sé, lo sé, lo sé. Y esto lo hemos hablado más de una vez. Yo a tope, de verdad, a tope por aprovechar tu tiempo y porque el tiempo de cada uno le valga. Pero le valga a cada uno. Me refiero. Cada vez más intento no dejarme influenciar por el... Por la... ¿Cómo decirlo, tío? Por la trastabillada realidad de lo que es productividad hoy en día. Con nuestro tiempo. O sea, hay gente que te cogerá y te dirá, no, es que el hecho de que estés en el sofá es perder el tiempo. Porque no es productivo. Pero porque no es productivo, porque tú siempre lo llevas... Porque la mayoría de la peña, o hay una gran cantidad de la peña que siempre lleva a números todo. No, es que mira, esta media hora podrías estar en el gimnasio. Estarías mejor físicamente, eso te haría estar más agradable. Y te haría estar más fuerte. Y aprovechar más tu día. Y tener una mejor salud. Y digo, que sí, que sí, que está muy bien. Si yo no te digo que eso no esté muy bien. Pero no creas que a lo mejor a esa persona, en ese punto, estar esa puta media hora en el sofá, no le está dando 500.000 cosas más que poder estar en el gimnasio. ¿Vale? Otra cosa es que me lo cojas y me digas... No, hombre, no es lo mismo. Hombre, es que 12 horas en el sofá... Vale, nos ha jodido. Escucha, ahora mismo, con la mano en el corazón, dime qué hay en este puto mundo que estés 12 horas al día y que sea bueno. Ya te lo digo yo. Que sea inherentemente bueno. O sea, que no haya nada absolutamente de esas 12 horas, de ese conjunto de 12 horas, que no sea malo. ¿Te voy a decir yo? Ni siquiera. De hecho, mira, sin ir más lejos, dice Dani, respirar. Directamente, el hecho de respirar es lo peor que hacen los humanos. Bueno, los humanos, los seres vivos. Respirar es la peor tendencia que tiene un puto ser vivo. Desde que nace hasta que deja de existir, está literalmente respirando y jodiendo su existencia. Está oxidando sus neuronas, sus moléculas y llevándose a morir. Si no respirásemos, viviríamos para siempre. Pero tenemos la puta mala costumbre de oxidarnos nada más que empezamos a nacer. Nada más que nacemos, ya empezamos. En el momento en el que hacemos, la cagamos. Ya estamos perdiendo. O sea, para que veas. Simple y llanamente. Así. Pero así. O sea, es que no hay nada. Que me digas que en 12 horas. Entonces. Y dentro de esa línea. ¿Vale? Dentro de esa línea. Tenemos que aprender de las medusas esas, tío. Que son inmortales. Que no... Esas cabronas. Saben cosas, ¿eh? Como Tartarien. Pero bueno, que os leía por ahí que me lío. Que me lío por otros términos. Primero, Noelico. ¿Has jugado Assassin's Creed Origins? Si lo has jugado, ¿qué te pareció? Vale. Y ahora seguimos con el main theme. ¿Vale? Que es que no... Noelico me gustó bastante. A mí me gustó. Me pareció entretenido. Divertido. Pero no una experiencia profunda. Pero tampoco la necesito. Sabes, se necesita que todo lo sea hasta tal punto. Tiene la serie en el canal de YouTube, ¿eh? De hecho, si pones... Creo que si pones... Cierra exclamación Assassin's Creed Origins... No, espérate. Pero no es el Origin el que jugué. Puede ser. ¿El último cuál es? No, el último no es el Origin. El Origin es el de... Es el de Grecia. Que es que igual... Claro, es el Mirage. Vale, me callo la boca. El Origin lo tengo pendiente. Tanto el de... El de las pirámides, iba a decir. El de Egipto. De las pirámides. Así soy. Tanto como el Valhalla. Como el de Egipto. Como la anterior. Es que es Odyssey, Origins y Valhalla, ¿no? Esos tres los tengo pendientes. Así que no. La respuesta es no. La respuesta corta era no. La respuesta larga es... Te estoy mintiendo. Vale. Y ahora, a ver qué dice Monete. Dice, quizás el punto es si ver que algo que te apasiona no está funcionando, siempre buscar algo que te guste y estén relacionados y te pueda llevar de la mano a tu objetivo. Sí. Completamente. O sea, eso, desde luego, es una salida mucho más. Sería la salida... Monete. Sería literalmente la salida y he tenido esa opción. Y a lo mejor incluso hasta la sigo teniendo, ¿eh? De poder coger y decir, mira, chicos, quito esto, pero tengo ahí una llamada o dos de un curro más o menos llevado a esta movida, ¿sabes? Donde yo invertiría mucho tiempo y tal y sería mi trabajo y luego ya, pues, a vivir, ¿sabes? Sí. El problema. El problema soy yo. Ya está. Si es que es lo que te digo. Soy un puto romántico. Es verdad. Soy un romántico. Me gusta, tío. Por suerte he saboreado en algún momento de mi vida la satisfacción de conseguir lo que me he propuesto. Y el problema es que para mí eso es la mayor puta droga que existe en este mundo. De verdad, ¿eh? O sea, me podrías dar ahora mismo 10 toneladas de cocaína. Seguramente las vendería. Pero por delante de eso está la putísima satisfacción de conseguir lo que te propones. O sea, para mí eso es un chute de endorfinas y de... ¿Sabes? De verdad. Es que no hay más. O sea, que me hace incluso, a lo mejor como tú dices, no tomar las elecciones correctas o más o que mayor tranquilidad me van a dar. ¿Sabes? Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Si yo no te... De verdad. Si yo no digo que con esto no... O sea, yo no... No, lo estoy haciendo bien. Soy el puto amo. ¿Eh? No sé. Ni mucho menos te voy a decir eso. Ni mucho menos. Aún así me alegra y fruto de lo que hago, tío, me alegra que como tú dices, pues mira, tío, me paso cada equis tiempo y estoy aquí. Joder, si vienes, por algo será. Coño. ¿Sabes? Así que tengo razón. Tengo razón y tú no. ¿Ves como yo? Pero sí, pero sí. Por eso ahora, este año, por ejemplo, es la versión más analítica y donde más me estoy y yo remangando, la estáis viviendo este año. Vamos, la gente de aquí del canal y demás, quien lleve mucho, quien lleve poco, quien lleve mucho, me conocerá. Más o menos sabrá, tío. Son muchas horas. Pero realmente la versión más trabajadora o más que más se está bajando al barro y se está manchando y está intentando hacer cosas que a lo mejor no me apetece tanto, ¿sabes? Pero coño, es esforzarme, ¿no? Por algo que me gusta. Las estáis viendo ahora. Las estáis viendo ahora. A mí me encantaría, tío, tener una vida mucho más fácil y decir, joder, mira, genero 5.000 pavos al mes estribeando y, ¿sabes? Me la suda ya. Cierro estribe y ya la venga. Ya está. Pero no, tío. Ahora me dedico mucho a daros contenido en otras redes sociales, en intentar que el Patreon funcione porque realmente es lo que quiero, tío. Ya he llegado a un punto en el que no me apetece que funcione. O sea, mi principal línea no es que funcione el tema de que estéis suscritos aquí, sino de que funcione el tema de que estéis suscritos en Patreon, ¿sabes? Para poder hacer vídeos, poder hacer cosas, editar, tal, no sé qué, que si tengo que ir a hacer unos short, que si no sé cuántos, pues esas mierdas. Por cierto, he subido en el Patreon y en el Discord, tenéis la playlist que estoy metiendo música de videojuegos constantemente, ¿vale? De hecho, ayer me escuché toda la banda sonora de Leesworld, que es el juego que estamos jugando ahora, y metí también la banda sonora de... 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 Porque no está en Spotify, pero sí que la he metido en una lista en YouTube para guardármela para cuando esté en Spotify, si no, meterlas. Y me estoy escuchando también la banda sonora de... Pues para pillar canciones, para poder meterlos en los vídeos editados y todo eso. El podcast está subido ya, ¿eh? Lo que pasa que el puto Tony es un genio, tío. El... Tony es un genio. No pasa nada, ya lo ha arreglado, ¿eh? Pero de pronto nos pasó el enlace del podcast, ahora lo vuelvo a pasar. Y resulta que ayer me meto, aparte del podcast, este episodio piloto se oye muy bajo, ¿vale? Yo se lo dije y eso hay que... Y para futuro no pasará y se verán mejor y todo eso, ¿vale? Pero el podcast se oye súper bajo. Y además lo veo y digo, pero oye, Tony, el vídeo está en... Está en oculto. Digo, a ver. Que vale que somos feos y tal, pero... Por lo menos deja que la gente lo vea. O sea, por lo menos deja que alguien que no tenga el enlace lo pueda ver, ¿no? Por si acaso, yo qué sé. A lo mejor lo mueve un poco YouTube. Sin miedo al éxito, literal. Y me dijo, hola, tío, no me había dado cuenta. Y entonces, pues bueno. Pero ya está, tómate, lo pasa por aquí. Espérate. De hecho, creo que... Sí es que lo he abierto hace... No tanto. Pues está viendo vídeos suyos, está viendo cositas y tal. Mira, está por aquí. Vale, está por aquí. Este es el podcast. Bueno, este es el episodio piloto. Ya os digo, se oye muy bajito, ¿eh? Lo tiene que subir también porque se lo dije a Spotify y Evox y cosas así, ¿vale? Para que lo tengáis en formato podcast. Pero bueno, el vídeo del podcast del otro día con Borja Pavón, Jublan, Cata Crocker, Tony & C y Servidor, ¿vale? Que se llama Demo 7. Pues está por ahí. De hecho, justo antes del streaming estábamos hablando de cosillas, de cómo hacerlo mejor y toda la pesca. Así que eso. Oye, Nemo, no sé si te lo he dicho, pero muchas gracias por seguir el canal, ¿eh? Que no... Y bueno, relacionado con lo que... Pues nada, tío, yo qué sé. A ver, no sé. O sea, en lo relativo, Monete, en este caso, a lo que has dicho, pues... Bueno, pues este speech ha sido un poco... La idea, ¿sabes? O sea, porque... O sea, me mola, ¿eh? Me mola que hayas planteado esa pregunta o que te la hagas, ¿no? Un rollo... Refiriéndote a mí y a muchos otros, porque la realidad es... A ver, yo lo sé, soy consciente, ¿vale? La realidad es que somos un montón de personas, pero creo que... Ya no solo en esto, en hacer streaming, ¿no? Si en nuestro día a día, todos los humanos, o la mayoría de los humanos, tío... Yo quiero pensar que nos movemos por deseos, nos movemos por sueños. Yo te lo digo de verdad. O sea, y habré tenido alguna época en la que no me lo he planteado o no lo he tenido. Seguramente te diré que mis épocas más sombrías han sido las que no he tenido sueños. De verdad. O sea, las que me he parado a hablar conmigo mismo y... Y son los momentos más jodidos. En los que yo me paro y digo, tío, ¿a dónde vas? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me gusta? ¿A dónde me oriento? Ya no qué es lo que me gusta, sino... ¿Dónde coño voy a... ¿Sabes? A echar mi sudor para que me dé otra serie de cosas. O sea, mis momentos... A mí me cuesta mucho pensar en la gente que no tenga sueños. O que no tenga... Es que prefiero decir los sueños porque me da la sensación de que objetivos o metas son... Simple y llanamente enfocadas a producir. ¿Sabes? Y un sueño va más allá. Va más allá del dinero. Va más allá del... ¿Sabes? Va mucho más orientado a vivirlo. Más que a... Fíjate lo que te digo. Disfrutarlo. Porque hay mucha gente que se piensa que los sueños son solo cosas positivas. Y es en plan de... No, no, no. Yo cuando sueño algo lo sueño con... O sea, lo sueño con todo lo que hay a su alrededor. Sabiendo que hay sueños que tienen parte de pesadilla. Digámoslo así. Pero, de verdad... Para mí la gente que creo que es la más discapacitada o la que más discapacidades tiene hoy en día. Es la gente que no tiene sueños. Y para mí esa es igual. Alguien que no se plantea o que no tiene un sueño. A alguien que solo vive con ambiciones. Me refiero. Para mí eso no es un sueño. O sea, para mí el que me llega un pavo y me diga. Yo quiero tener 10 empresas. Y... 10 lambos. Para mí ese tío no está soñando. Para mí ese tío es ambicioso. Pero no es un soñador. Para mí un soñador es alguien que me coja y me diga. No, yo me gustaría hacer esto. Hacer esto. No ganar esto. No tener esto. ¿Sabes? Sino hacer esto. Porque va más allá de uno mismo. No es tanto lo que tienes, sino lo que das a los demás. O lo que ofreces. O por lo menos por lo que se te ve. Y por lo que se te valora y demás. Y sobre todo con un segundo mensaje que es porque el poder hacer esto me va a permitir hacer otra serie de cosas con la gente que quiero, con la gente que tengo cerca y demás. A mí eso es lo que me mola. ¿Sabes? A mí eso es lo que me gusta. Y de verdad, pienso que es de las poquitas cosas que nos diferencia de literalmente una máquina. O cada vez más, además. Por eso me raya tanto cuando se nos quiere vender tanto la mentalidad de literalmente un hombre robot. De cuánto produces. De no, es que tienes que tal. ¿Para qué? No, para estar más fuerte. ¿Por qué? Para verte mejor. Para ver mejor y ya. Y ya. Para ver mejor. Que sí, que está bien. Coño. Y para que te vean los demás mejor. A mí que me vean los demás. Quiero decir, a mí para que me vean 20 putos niñatos, mejor me la suda. ¿Sabes? A mí me coges y me digas. No. Para que tu pareja y tus amigos si te vean mejor y, ¿sabes? Y, joder, si es. Y tengas a lo mejor una relación física un punto más. ¿Sabes? Yo te voy a decir. Hostia. O mira, aún me convence. Pero para que me vea Julián, Johnny y todos sus bros y digan, madre mía, qué fuerte está. Me la suda, tío. Me la sudan ellos. Me la sudan ellos y los 25 que les siguen. A mí que la gente me mire en un gimnasio y me pueda decir, qué fuerte está, qué grande, qué tal. Literalmente me la suda. Me la suda. Yo no lo hago. O sea, lo haría por mí. Pero antes que por mí, lo haría por la gente que a lo mejor sí que me interesa y me importa. O sea, que me venga con todos los respetos del mundo. Que me vea engañados y me diga, no, porque es que si estás así vas a poder a... Que no me convences. A mí no me convences. A mí así no me convences. A lo mejor me podrás convencer de otras maneras. Pero que me cojas y me digas, no, porque si haces este método es que vas a poder ganar 3000 euros. ¿Para qué? Para tenerlos. No vale de nada. A mí no me vale de nada. Hombre, está claro que de algo tengo que vivir. Pero amasar fortuna de una manera inocua y que no va a ningún lado, orientada a nada, sobre todo no a nada, sino a nadie. Literal eres la persona más pobre del mundo. ¿Sabes? Muchas gracias. O sea, pero para mí, de verdad, la gente que quiere tener dinero por tener, me parecen los más pobres del mundo. Podrás vivir, de verdad, podrás vivir en la opulencia. Pero realmente eres la persona más vacía del planeta. Y es una pena. Claro que estamos hablando de extremos. Pero es que hay gente así, ¿eh? Es que hoy en día en redes sociales lo que más te venden es eso. Hoy en día los que más sobrepasan en redes sociales, hablando de emprendimiento, en no sé qué, en no sé cuánto, de verdad, hay muy poquitos coherentes. O sea, a mí me encanta, tío. A mí el dinero me encanta. Ganar dinero me encanta también. Pero me encanta que venga alguien y me lo diga, ver a un humano hablando de ello. A mí ver a, literalmente, un hombre máquina no me interesa para nada. Para nada. ¿Sabes? O sea, para mí un tío que lo más humano que me va a decir es, no, porque con esta pasta, mira, tengo 10 pibas, loco, si eso es lo más humano que me puedes ofrecer, literal, tío, vete a tomar por culo. O sea, de verdad te lo digo, literal, vete a tomar por culo. O sea, aún me lo podrías vender y decir, no, es que mira, es que yo esto, todo este dinero, tío, es que me encanta irme con mi piba o con mi mujer o con quien sea y es que lo disfrutamos. Estamos disfrutando más tiempo de nosotros porque el dinero no lo ha podido permitir. O le chapó, tío, tremendo, tío, increíble, te lo digo de verdad, increíble. Pero que me cojas y me digas, no, mira, mira esto, mira. Dos Lambos, tres Ferrari y Zumbelé. Aparcaos. Aparcaos ahí. ¿Para qué? No, para que vengan 10 pibas y me la coman. Ok, ok, tío, ok, pero yo ahora mismo miro por mi ventana. Y veo a 25 personas más ricas que tú, literal, voy al bar más cercano de mi urbanización y veo a 30 personas con 58.000 veces menos dinero más ricos que tú, en ese preciso instante, para mí. Y eso no quita que tengan 18.000 problemas, que sí, que sí. Pero bueno, de nuevo, cada uno. Que se puede tener dinero y... De hecho, los tíos que más dinero tienen... De verdad, si es que... A mí choca con... Choca con los conceptos más básicos... Choca con los conceptos más básicos que tengo sobre el dinero y el éxito. Porque la gente que realmente más dinero tiene en este puto planeta... Casi nunca la oís hablar de dinero. Casi nunca, tío. ¿Por qué os creéis? ¿Por qué os creéis que aparece que las tres o cuatro putas veces que sale Jeff Bezos... Lo que menos... O sea, la palabra que menos va a utilizar va a ser dinero. ¿Por qué os lo creéis? Porque ya lo tienen. Ya lo tienen y saben que es una mierda. Es literalmente una puta cifra. O sea, llegado a un punto es una cifra. Claro, los pobres... Para nosotros sí. Es una necesidad. Pero para un tío que tiene mucho dinero... Es literalmente una cifra. Entonces no le dan nada. No les aporta nada. Esa cifra no les aporta nada. ¿Se enfocan a qué? A lo que realmente interesa. A intentar tener lo que a muchos les falta. Porque cuando tienes dinero te puedes plantear sobre todo... En los temas importantes. ¿Qué es? ¿Del resto soy feliz? ¿Del resto que tengo, tío? ¿Tengo gente que me quiera? ¿Tengo gente cerca? ¿Tengo gente en la que confiar? ¿Tengo? ¿Soy yo el tipo de persona que querría ser? Ya no de estar fuerte, sino... ¿Para con los demás? ¿O para conmigo mismo? ¿Cómo yo me percibo? Soy ese tipo de... Y entonces ese es el problema. Que cuando se plantean esos problemas... Igual se topan con la realidad. Y es el de... Pues aquí tengo mis carencias. Ahí están mis carencias. El problema de la mayoría de... Problema y suerte. De la mayoría de los pobres. ¿Vale? Y yo me meto dentro. Es que tenemos tan presente la necesidad de la pasta que incluso, si algo bueno tenía, es que no te permite tanto el hacerte las verdaderas preguntas que importan. Porque esas te pueden joder. Esas te pueden romper. Esas te pueden romper. Así es. Pero bueno, yo entiendo que eso... No sé, tío. Yo de verdad... Y esto os lo he comentado más de una vez. Yo recuerdo cuando era más chaval... Tío, una de las grandes conversaciones que he tenido con mi padre. Yo le decía a mi padre... Digo, joder. Porque mi padre tuvo dos o tres momentos donde pudo haber elegido distinto y le hubiese ido mucho mejor. Por lo menos a nivel de pasta. Pero yo le decía a mi padre, llegaba a un punto y le decía... Digo, ¿y por qué no quieres, no sé, optar a un puesto más tocho en el trabajo o mejorar tu posición? Y yo recuerdo, tío, cuando mi padre me cogí y me dijo... Dice, es que a mí no me llena. Dice, es que no me parece lo importante. Dice, yo ahora mismo tengo una estabilidad. Y lo que realmente da sentido a mi vida y le da valor y por lo que la mido, no es por las 10 horas o 12 horas que estoy trabajando, sino por el resto, por poder venir, por poder estar con mi mujer, por poder estar contigo, por poder irnos de vacaciones, aunque sean dos meses o un mes. Dice, eso es lo que me vale. Si no tuviese eso, no tendría sentido mi vida. Dice, por lo tanto entiendo que el resto del tiempo, pues es el tiempo que... que sacrifico. Pero es que no quiero luchar por ese tiempo que he sacrificado. O sea, no quiero que ese sacrificio sea mayor, ¿sabes? Porque tú digas, no, pero te va a dar más dinero. Y dices, ya, pero es que no me va a dar más horas de las otras, ¿sabes? Dice, entonces, llegados a ese punto, oye, si las cartas me hubiesen ido distintas, pues a lo mejor estarían con otro concepto. Dice, pero no lo es. Y ya está. Entonces, ¿para qué cojones voy a tener que desmontar mis pocas horas de felicidad o mis horas de ensueño para luchar por mejorar la pesadilla? No, hombre, no. Llegados a... Hay momentos. Hay momentos. Sí que creo que si tienes... Hombre, si tienes 16 años, 18, 20, 30, yo qué sé. Dependiendo de cada uno, ¿no? Pero si intenta comerte la vida, claro que sí, coño. Pero yo os lo digo de verdad. Yo no sé, yo a veces lo pienso y digo, tío, a mí ahora mismo si me ofreciesen, no sé, imagínate, un curro de 5.000 euros y me dijeran, no, pero es que vas a estar, que lo he estado por 1.300, ¿sabes? No, es que vas a estar horario partido. Mira, te vas a las 6 de la mañana de tu casa y vuelves a las 9 de la tarde, ¿vale? Y vas a ver, o sea, vas a estar roto para cuando llegues lo que vas a querer es dormir hasta mañana y vas a tener, eso sí, vas a tener el sábado o el domingo para ti. Sinceramente, si puedo elegir, te digo que no. O si me coges y me dices, sí, pero mira, es un curro así y tal, no sé qué, lo que pasa que si el tiempo que tienes ahora mismo con tu pareja es A, va a ser A partido entre 2. Si puedo elegir, no lo quiero, no lo quiero. Si puedo elegir, si me toca bajarme a la mina, escucha, no por 5.000, me tocará por 300 o por 500, me la suda, ¿sabes? O sea, si hay que ir, hay que ir, ya está. Si me tengo que dar de cabezazos, me daré de cabezazos, claro. O sea, no queda más. Pero desde luego, si puedo elegir y puedo decir tal, decir, bueno, estaré un poco peor, estaré un poco tal, vamos con todas. Vamos con todas a por las cosas que me gustan, no a luchar por las o a intentar pegarme con las cosas que no. Es que paso, tío, paso. Y creo que gran parte de la juventud hoy en día, por suerte, tiene esa visión. O sea, ¿nos han puesto tan contra la espada o la pared? Porque ahora, cuando salen, cada vez que salen todo el rato criticando, no es que los jóvenes no quieren trabajar, no es que no sé qué, no sé cuánto. Cada vez que sale esa puta noticia, yo no puedo más que sonreír. Te lo digo de verdad, ¿eh? No puedo más que sonreír. Sonreír, pero es un poco una sonrisa como la de Watchmen, ¿sabes? Es la sonrisa de decir, loco, has creado a tus propios diablos. O sea, has jodido tanto a la peña que ha llegado un punto en el que, sí, es verdad, el chaval o la chavala que tiene 20 años ahora mismo dice, no, hombre, no. Para ser un puto esclavo por 400 euros, que lo sea tu puta madre. Para ir a trabajar a tu... Este, si hace falta no comemos. Veremos a ver qué pasa. Pero si puedo, prefiero estar en casa. O sea, suena muy loco, ¿eh? Suena muy loco, pero es la realidad. Y yo lo entiendo. Y chapo, chapo por todas las personas que hacen eso. Porque la salida fácil, la salida fácil sería, de verdad, hay gente que se cree que... No, la salida fácil es no hacerlo. No, la salida fácil es hacerlo. La salida fácil es decir... Pues mira, voy a ir ahí que me explote un pavo esas ocho horas como si no las viviese. ¿Sabes? No soy un humano. Voy, pupa, pipa, pipa, pupa, pipa, pipa, pipa. Venga, va, me piro y ya está. Y aguanto toda esa puta mierda que me va a meter durante ocho horas, que me va a repercutir 15. Pero bueno, por lo menos tengo 400 o 500 pavos. ¿Sabes? Esa es la salida fácil. Aunque nos quieran vender la moto de... No, los ninis, tal, no sé qué. Déjate de líos. Déjate de líos. No es un sistema. Esto no es un sistema. ¿Qué pasa? Que cuando el sistema lo mueve los que están por debajo, ahí te toca la polla, ¿no? El sistema de oferta y demanda es solo si los que mueven la movida son los de arriba, ¿no? Si el... Claro, el de... De verdad, a mí me hace mucha gracia. O sea, estoy convencido de que hay más de dos y más de tres criticando a los inmigrantes cuando si no fueran por los inmigrantes, muy posiblemente sus empresas se irían a tomar por culo. O sea, sin ir más lejos, los del campo. ¿Cuántas veces hemos oído a los del campo decir, no, es que el español no quiere trabajar? Claro. Claro, pero si no tuvieras a un marroquí por 150 pavos, ¿quién iba a trabajar? Ibas a ir tú a hacer todo el trabajo de 50. Pero eso sí, luego eres el primero en decir, no, es que los marroquíes vienen aquí. Mira, tío, mira, tío, es que ni siquiera hay una línea de coherencia. Porque, de verdad, es tan fácil como decir, ¿qué quieres? Que todos los que trabajan recogiendo el IVA sean españolitos o sean aquí... Vale, perfecto, pero no me vas a pagar a 200 pavos. Me lo vas a pagar como es debido. Vas a pagar a 500. De nuevo, casos y casos y casos. Hablo un poco de siempre poniendo situaciones de... Vale, entiéndase. Ahí está un poco el show, ¿vale? Que ni mucho menos... Estoy convencido de que me diréis, sí, bueno, este caso, este tal. Completamente de acuerdo. Claro, claro, y dado de alta en seguridad social y como debe ser. Exacto, exacto. Dice, estoy de acuerdo contigo. La salida fácil es hacerlo. Fue difícil hacérselo ver a mi familia cuando me metí en un berenjenado. Exacto. Dice, menos mal que me salió bien y me apoyaron. Eso me ha hecho ver que el esfuerzo bien llevado da frutos. Sí, pero... Y es lo que hablamos, no monete. Yo creo que te habrá pasado más o menos lo mismo. Y a muchos de nosotros hemos estado ahí. Y creo que, por suerte, por desgracia, pocos les ha salido bien. Bueno, hay muchas veces donde te metes en una empresa, en un proyecto. En una empresa me refiero en algo que crees que puede funcionar. De cualquier cosa, en un trabajo, en un lo que sea. Te metes con la esperanza y con el esfuerzo y demás. Y llega un momento en el que parece que el que está equivocado eres tú. Y si todo el mundo te señala y te dice, tío, es que esto no te está funcionando. Y tú eres un puto cabezota, no digo que sea la norma. Pero claro, tú eres un cabezota y tú dices, tío, yo de verdad, yo he tenido conversaciones así. Es decir, me sabe mal tener que discutir con gente que quiero, ¿vale? Me sabe fatal. Pero claro, más fatal me sabe cuando se demuestra que al final el único que pensaba, como yo, que era yo, tenía razón. Ahí ya, por suerte, como estoy recogiendo los frutos de mi trabajo y de mi este, en ese momento ya las cosas cambian. Y la gente que está a tu alrededor ya no se acuerda de cuando te dijeron que esto no iba a funcionar. Ya es, ah, que de puta madre, pues sí, pues parece que, claro. Pero hay momentos en la vida en los que dices, a lo mejor hay que ser lo suficientemente cabezota. O sea, el problema, que esto no ocurre siempre. Que a lo mejor la norma es, como es normal, que la mayoría tenga razón en el 90% de las veces y en el 10% los románticos, los cabezotas y los tal, pues puedan tenerla o que les salga bien la cosa. Pero claro, ¿pero eso qué hace? Pues hay dos opciones. Que bases tu vida en la realidad constante, lo cual seguramente te dé fruto. No todos los que te molarían, pero por lo menos te dé. O vivir la línea de, pues eso, los soñadores. Los fracasados. Yo diría que los fracasados, fíjate, yo los llamaría los fracasados. El problema es que, para mí, me da la sensación de que es imposible ser exitoso sin estar en la línea de los fracasados. De verdad lo digo. Solo conozco un perfil de humano que puede ser exitoso sin estar en la línea de los fracasados. ¿Sabéis quién es? Quien lo tiene todo nada más nacer. Ya está, es que no hay más. No hay más. Ya está. En esa línea, claro que sí. Ni juegas. Es que ni juegas. O sea, es que no jugamos a lo mismo. Es que yo no juego a lo mismo que el hijo de Cristiano Ronaldo. Sin ir más lejos. O sea, el hijo de Cristiano Ronaldo ahora mismo podría ser el tío más incompetente de la Tierra. Pero es alguien exitoso. ¿Por qué? Porque lo ha hecho él. No estoy diciendo que se lo sea, pero la realidad es esa. Ese chaval no puede tener un camino de fracasado. No lo va a tener nunca. ¿Por qué? Porque ha nacido en una base donde ya es exitoso. Simple y llanamente por haber nacido. Punto. Ya está. ¿Sabes? Estoy un poco como LeBron James hoy. Sí, sí. Y me gusta mucho. Hacía mucho que no hablábamos de ese tema, la verdad. Pero tengo esa sensación. Luego, estos son comentarios que a los afortunados que tienen la suerte de ser hijos de, les sienta mal. Que no entiendo por qué. Porque ni siquiera, de verdad, yo no creo que lo digamos en tono despectivo. Es simple y llanamente decir a esa persona, tío, es que no somos lo mismo. O sea, literal, que de hecho es lo que ellos dicen. Si es que no somos lo mismo. Es que no somos lo mismo. Pero no, pero lo que nos, o sea, lo que nos diferencia no es los valores que tú quieres convencerme de que son. Los del esfuerzo, los del, que no, que no, que no, que no, que no, tío, que no, que no. Que yo también me levantaría todos los días a las 5 de la mañana si mi día fuese follarme a la, no sé, follarme a 50 pibas. No es el caso, ¿vale? Ni tampoco me apetece que me canso. Pero me refiero a que para, escucha, para dirigir una empresa, para dirigir una empresa y poder cobrar 50k al mes y tal, a las 5 de la mañana sin problema. Si lo difícil es levantarse a las 5 de la mañana para que te den 5 latigazos y tener que aguantar a 10 personas por encima de ti y tratarte como una mierda. Eso es lo difícil. Claro que no somos lo mismo, pero no porque tú creas que lo que diferencia uno de otro es el esfuerzo. Si yo no digo que tú no te esfuerces, pero si crees que es el mismo esfuerzo, el tener que mover la roca más pesada del mundo en un llano, que en una cuesta arriba, estás equivocado. Estás equivocado. Yo no estoy diciendo que no necesites fuerza para mover tu piedra, pero es que tu piedra y la mía no son ni mucho menos parecidas. Y te digo más, cuando yo estoy intentando levantar una piedra en una pendiente de 10 grados, soy plenamente consciente de que hay otras 50 personas que la están intentando subir en una pendiente de 30 o 40 grados. O sea, que siempre hay alguien más que tú. Por eso me hace mucha gracia cuando te venden el mensaje este de, claro, si te esforzases, realmente sacarías objetivos. No, loco. Si tuviese 100.000 euros todos los meses de aval de algún familiar para poder hacer una empresa, no haría una, haría 15. Haría 15. Porque puedes permitirte cagarla 14 veces, pero el hijo de un puto panadero, con todos los respetos del mundo, puede hacer una empresa y puede cagarla cero veces. No hay más. Y si la caga una vez, panadero o barrendero o lo que te toque. Si acaso tiene la opción de poder meterse en un embolado de esos, ¿sabes? Sin tener que repercutir a otros. Y ya está, es que no hay más. Es que no hay más. Pero, y no es un hecho de, o sea, no es una, de verdad, que es que no es ni una lucha, ni es un enfrentamiento, ni es un, o sea, igual que te digo que me hace gracia que ellos vendan la moto como si fueran mejor que nosotros. Pero es que no es, o sea, yo no te digo esto diciendo la de, no, no, es que el pobre es mejor que tú, si no te lo digo. Que no te lo estoy diciendo, ni mucho menos. A ningún rico se lo estoy diciendo. Es simple y llanamente decir, tío, valora las cosas dentro de su entorno y no pasa nada. No pasa nada. Pero no puedes coger y decir, o tener, la desfachate de coger y decir, no, mira, si hay ahora mismo, no sé, tres millones y medio de parámetros, en España, que son tres millones y medio de vagos. Tío, hay que tener un desconocimiento tan grande, tan grande, tío, para decir eso, o como el otro, como el Gisbert, este y demás. Es decir, no, es que 300.000, eh, 300.000 trabajadores están manteniendo al resto de funcionariado y demás de este país. Están pagando al... Tío, no tienes ni puta idea. De verdad, ni puta idea. Ni puta idea. Se lo ha hecho saber. Ha puesto un tuit el pibe este así, eh. Y le ha dicho a la gente, tú fíjate lo loco que es esto, que estás metiendo dentro del este a bomberos, policías, a todo el funcionariado. Porque sí, habrá alguno que digas, si este pibe no estuviera trabajando, me la suda. No repercutiría en nada. Pero ahí hay más de... ¿Sabes? Metiendo a todos es como, no, sí, es verdad, tienes razón. El día en el que te pongas malito, a ver a dónde vas. ¿Sabes? Porque te quejas de que, sí, hay 12 horas de espera en una urgencia. Ok, sin gente trabajando en un hospital, me vas a decir cuánta espera hay. Cuando se empieza a morir la gente de apendicitis. Entonces, cuando volvamos a la edad media. Porque no hay sanidad para todos. ¿Sabes? Porque no, es que pública no. Entonces veremos. Claro. Claro. Hay gente que se cree que si no hubiese sanidad pública, la barra de pan te la va a cobrar el panadero a un euro diez. No, hombre, no. Seguramente que el panadero dirá, no, hombre, es que ahora, como no voy a poder pagarme el médico, pues, hombre, la barra de pan ahora va a empezar a valer cinco pavos. Entonces dirás tú, con todo el dinero que tienes, dirás, no, hombre, cinco euros, ¿cómo es posible? ¿Qué ha pasado con el mercado? Y te diremos, es el mercado, colega. Es literalmente el mercado. Si el hospital me vale mil euros, pues, ya verás, me voy a poner menos malo. Pero te voy a cobrar diez veces más, claro. A ti y a todos, claro. O sea que... Y luego pasa eso. Yo soy bastante de pensar en... Me gusta mucho invertir en mi propia empresa, ¿no? En mi tiempo. ¿Por qué? Porque las veces que he invertido en las empresas de otros nunca me lo han reconocido. ¿Sabes? Y decidí que si podía, no lo iba a volver a hacer. O iba a intentar hacerlo lo menos posible. ¿Me explico? O sea, yo para darlo todo por alguien, por un equipo y que a final de temporada me coja el entrenador o el presidente y me digan, carretera, sin ni siquiera haberme dicho muchísimas gracias por sus servicios, pues, tío, lo siento mucho. Pero si puedo, desde luego. No, hombre, no. Prefiero mi equipo. Prefiero mi empresa. ¿A cuánto nos ha pasado? ¿A cuánto nos ha pasado? Ayer vi un tuit buenísimo. Y con esto terminamos ya, ¿vale? Si queréis. Ayer vi un tuit increíble. De hecho, lo guardé. Atentos a la situación. Creo que lo guardé. Vale, pues no lo he guardado. Tío, llevo varios días que guardo cosas y no se guardan, tío. Me desaparecen. Bueno, pues nada. Fantasía. De verdad, no es coña, ¿eh? Vi un tuit. No sé, voy a ver si los tengo en likes o algo. Vi un tuit de... O sea, le envían a un pibe o a una piba una foto. ¿Vale? O sea, como una foto, una captura de pantalla de una foto. Y dicen, ¿Te parecerá bonito hacerte fotos el día en el que tus compañeros están trabajando? Y dice la tía en cuestión. Sí, claro, es que es mi día libre y si las horas extras no me las van a pagar, no voy a ir a trabajar. Dice, ah, que no cobrar por tu trabajo es la excusa. O sea, tío, ¿qué está pasando? Creo que se llamaba Esa es tu excusa. El tuit. Sí, míralo. Míralo, ¿eh? Atentos, ¿eh? Es que es increíble, de verdad, ¿eh? O sea, qué bonito tomándote selfies cuando se te pide que vinieras este sábado a apoyar a tus compañeros a bodega. Se ve que tus prioridades no son crecer en esta empresa. Y dice ella, yo descanso los sábados, señor. Y no había pago extra. O sea, que si no te pagan no vas. ¿Es tu excusa? Sí, claro. Claro que es mi excusa. O sea, lo que me flipa es que te coja un Menda y te quiera vender la moto de... No, que no quieres crecer en la empresa. ¿Cuál? ¿En la empresa en la que en cuanto se necesite me van a dar la patada? No, hombre, no. No, hombre, no. ¿Sabes? O sea, pero que aún te lo tenga que explicar, loco, si se supone que el que gestiona aquí el empresario y el que sabe de números eres tú, tío. ¿O qué pasa? O que solo sabes de tus números. O sea, a mí me flipa esta gente, ¿eh? De verdad, me flipa. O sea, me flipa porque es esta peña de... Esta peña, de verdad, esta peña no haría un favor a uno de sus amigos ni de coña. Y te cogen y dicen, no, es que no quieres crecer, no quieres... No sé qué, hombre, no. ¿Sabes? ¿Será posible crecer en esta empresa? ¿A qué pasa? ¿Que se crece solo cuando no tienes que trabajar? O sea, si son horas fuera del trabajo. Pues nada, pues hoy avísame y no vengo a trabajar. Solo vengo las extras, ¿vale? ¿Qué he quedado, tío? Pero bueno, en fin. Maneras de ver las cosas, ya te digo. Resumido a lo que estábamos hablando antes y demás, llevo una hora y media con el tema. Ya termino. ¿Cómo va la situación? No es la mejor del mundo. Vamos, no hace falta que os lo diga yo. Ahora mismo, la realidad en Twitch directamente es que se paga cada vez menos por cada vez más trabajo. O cada vez más horas, cada vez más tiempo y demás. Cada vez cuesta más conseguir conseguir literalmente dinero, conseguir que se monetice bien, que no se monetiza bien. Y como es comprensible, yo lo entiendo también, vosotros como audiencia, con toda la razón del mundo, tampoco, vuestra mayoría no está viviendo la mejor situación posible como para poder permitirse los lujos de estar suscrito a dos, tres, cinco canales, como a lo mejor sí que se podía hacer hace tres años. Eso no significa que no reconozcáis el trabajo. Yo creo que el problema no es ese. Es simple y llanamente que, por ejemplo, el cómo mueve Twitch la red social es cero, con lo cual no ayuda a nada. Y entonces, y la realidad de las personas que nos ven es la que es. Y entiendo que, joder, y yo siempre lo digo, si no te sobra el dinero no te lo gastes, tío, en mí, ya está, gástatelo en otras cosas, aunque puedes decir, no, gástatelo en salir con tus colegas y en tomarte cuatro Coca-Cola. Pues sí, que podría gastarte una menos, y esto un poco en relación con lo que dice el Choca, ¿sabes? Que podrías gastarte un poco menos en tu vida por darme a mí una sub, sí, pero que lo entiendo completamente que no lo hagas o que las prioridades sean las primeras tú. Pues lo entiendo perfectamente, tío. Es así. Es así. O sea, sí lo entiendo. Sí, que yo no me voy a poner a llorar, ¿sabes? O sea, no hay más. Entonces, pues bueno, pero que aún así el motor de la gente que hace esto o de la mayoría de la gente que hacemos directos es simple y llanamente lo que nos gusta esto y lo que amamos hacer esto, tío. Somos verdaderos apasionados, igual que muchos de vosotros sois apasionados en vuestros hobbies o en vuestros trabajos o en ciertas cosas de vuestra vida y que entendéis, como también entendemos nosotros, que al final ese es el motor más importante de todos. De verdad. O sea, el dinero es esencial pero el dinero no hace que te levantes o que te esfuerces más de lo que deberías o de lo que normalmente harías, ¿sabes? No hay más. No hay más. Entonces, pues bueno, yo por mi parte, de manera personal, os comunicaré una mil veces sin ser umbrasas que si podéis invirtáis en el Patreon, sobre todo, que es lo que más me apetece ahora mismo que hagáis y que estéis ahí y que bueno, si podéis estar suscritos aquí al canal, pues perfecto. Y daros contenido, tío, daros motivos por los cuales creáis que la inversión que dais en el canal os devuelve. Os devuelve horas de entretenimiento, os devuelve un espacio, os devuelve horas fuera de vuestra realidad, horas sin pensar en tus putas movidas, horas sin pensar en tu jefe, sin pensar en tu tío, en tu abuelo, en tu no sé quién que te está tocando los cojones aunque les quieras mucho o en tu puto vecino o yo qué sé, o directamente en ti mismo, en tu propia puta voz interior que hay de vez en cuando te dice y te remarca que no eres lo mejor, no eres el más fuerte, no eres el más guapo, no eres el más, el que más grande la tiene, no eres el que más folla, pero te la tiene que sudar y decir, tío, estas dos o tres horas estoy escuchando de este Menda hablar, estoy entretenido, me lo estoy pasando bien y joder, bendito espacio, el 2024 en el que vivo, que puedo literalmente cascarme cuatro pajas en el ordenador viendo a alguien y no pensar en el resto del puto planeta porque ahora mismo en este cierto espacio, tiempo, me la suda el resto del mundo, eso es lo que intento, punto, ya está y aquí se termina mi charla TED, ¿vale? ¿Cómo lo supo? Es que no hay más, por eso, a mí me hace gracia cuando dicen, pero si yo sé que lo que hacemos aquí es una mierda, sí, es verdad, es una mierda, sí, es una mierda, pero tío, es una mierda que yo sé porque he leído a mucha gente y yo lo he vivido que marca la diferencia en la vida de muchas personas, de verdad, o sea, marca la diferencia en aspectos que no se pueden cuantificar que tampoco nos vamos a ir, ¿vale? Me voy a poner como un dios de salvan vidas, no salvarán vidas, tío, pero por lo menos las entretienen y hay muchas veces que no necesitamos nada más, de verdad, y yo, joder, me alegro un montón, pero bueno, así que eso, ¿y ahora vamos de granjas o qué?